Tu mirada Fue la trampa que pusiste para mí Tu mirada Me juraba que podía confiar en ti Fue una farsa Me engañabas Hoy que vuelves Tengo claro lo que tengo que decir No pienso regresar Ni estar contigo Pues tu mirada me ha metido en tantos ríos Ahora tú te vas Y no es conmigo Tú que jurabas que solo eran cuentos míos El tiempo me dio la razón Si me engañabas corazón Con tu mejor amigo No, no Con tu mejor amigo Oh, no Tu mirada Tantas veces ha intentado hablar por ti Tu mirada Se ha cansado que la obligues a mentir Fue una falsa, me engañabas Hoy que vuelves tengo claro lo que tengo que decir No pienso regresar, ni estar contigo Pues tu mirada me ha metido en tantos líos Ahora tú te vas, y no es conmigo Tú que jurabas que solo eran cuentos míos El tiempo me dio la razón Si me engañabas corazón Con tu mejor amigo, no, no Con tu mejor amigo, no, oh Si me engañabas corazón Con tu mejor amigo, no, no